saca lápiz y papel que te digo los ingredientes, un kilo de boquerones, perejín, aceite de oliva, vinagre blanco, seis dientes de ajos, vamos al lío que esto dura poco, añadimos el vinagre, una cucharada de sal, 300 mililitros de agua con hielo, mezclamos todo bien, añadimos los boquerones, sin cabeza y sin tripas, le dejamos las espinas, con eso conseguimos que se nos quede menos acolchado, el sabor a vinagre sea más suave, y lo guardamos en el frigorífico, 8-12 horas, que vaya marinando, bueno ahora toca el momento más sucio de esta receta, y es quitarle las espinas al boquerón, abrimos los lomos, y le estiramos de las espinas, vamos a repetirlo, abrimos el lomo, y le estiramos de las espinas, cuando ya tengamos una capa de boquerones puestos, añadimos un poquito de ajo, bien picadito, un poquito de perejín, un chorrito de aceite de oliva, y continuamos poniendo boquerones, bueno, ya tenemos listos nuestros boquerones, hay que dejarlo mínimo una hora en el aceite, vamos a probar a ver qué tal nos ha quedado, mmm, tremendo, están tremendos, os animo a que lo preparéis de esta manera, que se vayan a dar cuenta cuando se comáis el boquerón, y veáis que está enterito, sin estar balado, ni acolchado, ni nada fuerte de vinagre, es una delicia, muchas gracias a todos, y espero que os haya gustado el vídeo.